Hola a todos mi nombre es Xochitl Rodríguez soy periodista hondureña actualmente viviendo en España y les cuento pues que como toda buena sanpedrana creía que estaba acostumbrada al calor el calor del verano creía que podía soportar cualquier temperatura sin embargo estando en España me he dado cuenta que no y es que en los últimos días se ha vivido una ola de calor aquí en España que pues ha superado los 45 grados la temperatura en diferentes lugares uno de ellos es Toledo donde actualmente radico y para que ustedes sepan más o menos cómo se está viviendo este verano 2022 aquí en España voy a dialogar con algunos hondureños que están también viviendo en este país para que ustedes se dan una idea de cómo estamos pasando este verano los periódicos españoles detallan que el país europeo vive la ola de calor más intensa de la historia y la tercera más duradera y extensa según el contador del meteorólogo del tiempo punto es roberto granda se han acumulado 123 récords entre ellos la temperatura más alta jamás medida y la más alta del mes de julio el calor este año ha sido fuerte fuerte la hace tres días tuvimos una temperatura de 44 grados con una sensación de 47 grados y bueno estamos aquí en la entrevista y yo siento que la piel pues pica pica de tanto porque el sol es diferente en comparación a nuestro país pareciera que este que este 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 calor es como sin oxígeno allá como que si hay humedad pero pero se siente oxigenado uno acá ese es un es un verano que lo agobia puede decirse que lo agobia uno como reseco castilla la mancha se caracteriza por eso por ser reseco en tanto según la agencia estatal de meteorología el calor infernal no dará una tregua pues se espera que durante el fin de semana los termómetros vuelvan a registrar temperaturas de más de 40 grados en la mayor parte del país debido al sofocante calor incluso el turismo se ha reducido en este país y algunos negocios han tomado la medida de cerrar a las 2 de la tarde y no volver a abrir durante las horas posteriores para así pues evitar que sus empleados y ellos mismos pues tengan o sufran estos golpes de calor que tanto se están dando actualmente si haber toledo todo hay que decir que es una ciudad que en el verano siempre es muy calurosa las temperaturas son altas pero este año es verdad que llevamos ya dos olas de calor que han venido muy pronto en junio y en julio que normalmente siempre tardan un poquito más entonces al ser tan caluros son las recomendaciones que hacemos siempre es que las visitas las hagan siempre por la mañana fundamentalmente que aprovechen siempre desde las 9 desde las 10 hasta la hora de la comida y luego ya en la parte de la tarde o que se marchen a donde están descansando si son hoteles o su lugar o en algún museo que sea cerrado un poco fresquito pero que la tarde sobre todo pues intenten estar siempre un poco más tranquilo yo experimenté la temperatura de teus y alpa de choluteca y de san pedro pues la de teus y alpa es tolerable san pedro un poquito más creo que más más mucha humedad igual que choluteca pero aquí en toledo si hemos visto que la temperatura sube demasiado y bueno es una gran diferencia realmente con el tiempo uno se acostumbra pero si no deja de ser difícil de llevar mi mamá vive con nosotros y a ella le hemos dado instrucciones que a partir de las 2 de la tarde ella no puede salir mientras la temperatura esté mayor de 38 grados es prohibido salir porque generalmente a las personas mayores de edad les da el golpe de calor cosa que yo nunca había escuchado no hasta ahora que estoy ahora en toledo me entero de que existe esa posibilidad de un golpe de calor el verano este actual tremendo está muy tremendo si todos los años se va a ir degradando la cosa va a estar muy difícil y y y y y